Tercera llamada, continuamos. Es una obra de teatro que estaba yo viendo, que tiene como, va a tener un mensaje, ¿no? De realmente lo que quieres o lo que necesitas. Lo que quieres o lo que necesitas. Es un tema importante, es el tema de la obra, El Murino Mágico. ¿Qué pasa cuando tenemos la posibilidad de poder, bueno, en la vida tenemos la posibilidad de poder pedir, de poder desear, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Con cuánta responsabilidad uno puede pedir lo que quiere o lo que necesita? Y que a lo mejor a veces uno se confunde, es que necesito tener esto, pero a veces no es lo que queremos. Y lo que necesitamos luego, no es lo que queremos, ¿no? Es que me quitaron, me dicen, no. Necesitaba ya no tener algunas cosas, ¿no? Para poder valorar otras. Híjole, qué difícil, ¿no? Porque no sabemos pedir. Exacto. O pides y ya cuando lo tienes, ya resulta que ya ni lo quieres. Sí, es que creo que ese siempre es el tema de la maestra. Sí, justo. Entonces, bueno, en efecto es una obra infantil. Son cuatro personajes. Está la tía Nina con Tami, que trabajan para la señora Cata, interpretada por el gran maestro Esteban Torres. Yo soy la señora Cata. Yo soy la señora Cata. La que no paga. La que no paga, la malvada. No paga, no paga. Por eso están queriendo tener una vida mejor, ¿no? Pues sí, claro, pues digamos que es una mujer trabajadora que ve por su sobrina, que se la dejaron encargada, digamos, ella se quedaron solas en este mundo. Y cuando están con la señora Cata, pues que no les paga y en el momento que no les paga, que las explota, que les pide, que casi límpiame los pies, sécame esto, que aquello. Entonces, la otra está, pues con muchas cosas y de repente, por una situación de circunstancias que suceden, aparece el molino mágico en sus manos. Es una leyenda, ¿verdad? Sí, es. Platiquen, es una leyenda. Es una, bueno, es un relato, digamos, este... De libros. De, pues más bien, ¿cómo le dicen? De relato medieval. Medieval. O sea, así como de tradición oral, que llega, bueno, ya después ya hay muchas versiones, ¿no? Y un cuento. Inclusive de Disney, su versión, pero en realidad el cuento es un cuento, pues tradicional europeo, vamos a decirlo así. ¿Es europeo? Sí, de europeo. Ah, muy bien. Y de su personaje, ¿cómo es el que está inspirado o cómo? A ver qué tan malo. Pues es un personaje muy divertido, la verdad es que, bueno, esta es nuestra tercera temporada. Y entonces, nos ha ido con las primeras temporadas, es muy divertido porque el personaje es como muy mala onda, ¿no? Así muy pesado, pero al mismo tiempo es muy grande, pero al mismo tiempo es muy infantil, entonces tiene una serie de cosas, hace berrinches, se enoja y tal. Y entonces hay un punto en que los niños se enojan con ella mucho, con el personaje, pero también se divierten con él. Claro. Y también se identifican, ¿no? Porque de repente no falta el niño berrinchudo que también como la señora Cata quiera comer, y además le encanta estar comiendo dulces, chocolates, como a los niños, ¿no? Entonces, eh... ¿La aman o la odian? Exacto. Y lo bonito es que hay dos cosas, porque de repente la aman y la odian al mismo tiempo, entonces eso es muy interesante porque los niños como que notan una serie de actitudes que el personaje tiene que son muy negativos, pero también ven que es como simpática, tierna y tal. Entonces, ahí como que les ayuda a entender un poco cómo son las cosas, porque no es un personaje malo, 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 así como plano, sino es un personaje que te permite ver a alguien que está equivocado, ¿no? Y que podría estar bien, pero está muy equivocado, entonces les cae bien, pero al mismo tiempo ven que está mal, ¿no? Bueno, es como la versión del Calderón Mágico que decían, ¿no? Pero sí es más o menos eso, lo que hizo Disney, ¿te acuerdas que hizo el Calderón Mágico? Ah, sí, 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 sí. Entonces, le han dado mucha respuesta, pero teniendo en teatro, qué padre experiencia. Pues fíjate que, bueno, pues digamos, uno, yo crecí más con esos cuentos, y ya uno, pues cuando ya nos metemos en el momento de profundizar, que justo que es lo que le falta un poco, le falta esta profundidad, también uno, como, pues sí, al momento de adaptarla, darse cuenta de realmente, porque uno dice, pues pide tres deseos, ¿no? Ah, sí. Pero qué pasa con esta responsabilidad, que es lo que comentábamos, ¿no? Y también con los otros personajes, la tía Nina y Tami, tampoco es que hay, bueno, pobrecitas, ¿no? O sea, también ellas descubren, hay cosas de carácter, ¿qué pasa con la ostentación? ¿Qué pasa cuando nos dejamos llevar por esta ensoñación de, ay, este... Fascinación. La fascinación de lo material, ¿no? O de lo que se encuentra uno fácilmente, ¿no? Que también eso es lo que está un poco planteado, porque de repente es como que algo se lo encontró, ni ya se resolvió todo mágicamente, y se vuelve una cosa como falsa. Entonces, un poco lo que plantea la obra es esta disyuntiva entre aquello que quieres, pero que muchas veces quieres cosas tontas, ¿no? Cosas inútiles, cosas que no, y que en realidad están planteando una necesidad real que tú no reconoces. No te llevan a nada. Sí, o sea, tú quieres coches, quieres ropa, quieres una serie de cosas que están en realidad manifestando una necesidad real de falta de conocimiento de sí mismo, de falta de aprecio hacia sí mismo. Entonces, justamente hay un poco esta cuestión en la historia, ¿no? Que ellas van a descubrir que no es importante tener cosas, sino más bien entender que necesitan ellas, ¿no? Y entender cuál es la necesidad real. Entonces, pues el juego va entre lo que necesitan, que tienen que descubrir qué es lo que realmente necesitan, y lo que quieren, que son cosas tontas. Sí, como cuando tú pides algo, ¿no? Dices, ay, quiero viajar, pero realmente necesito viajar, necesito viajar, necesito viajar. ¿Necesitas viajar o realmente...? Preguntártelo. A lo mejor viajar internamente, ¿no? A lo mejor viajar... Viajar internamente. ¿Cómo están tus emociones? Sí. ¿Cómo estás tú con tu familia? Exacto. ¿Cómo estás con tu pareja? Claro. ¿Con tus amigos? Yo creo que trata un poco de eso, ¿yo? La conciencia. Sí, la toma de conciencia. La conciencia, porque justo eso, uno, cuando no, es descubrir el valor que tiene uno, el que no, de, ah, es que tengo con la señora Cata, pero ¿qué voy a hacer yo para poder estar en acción también? Totalmente. ¿No? Entonces, eso es lo que, que para los niños, a un niño no lo puedes hacer tonto. No, es el público más, este, más... Es el público más, sí. Más juez, es un juez el niño. Y si no te crees, se levanta y se va con su mamá. Se extrae, ya no te crees. Qué difícil trabajar con niños, ¿verdad? Porque es el público más exigente. Pero, pero, es muy bonito porque sí es, son muy directos. Sí. Y entonces, no, entonces realmente, o logras realmente mantener, establecer esa relación con ellos, desde el principio, o no va a estar. Pero lo que es muy bonito es que la obra, como sí plantea una cuestión de magia, los niños sí se quedan atrapados. Pero, fíjate, lo bonito de la obra es que la magia no es, no es así como una cuestión, tan tan, cosas que pasan, sino la magia se vuelve el hecho de descubrir, este, por ejemplo, quién es Nina para ella misma, quién es Tammy para ella misma. Sí. Entonces, aprender a valorar al otro, ¿no? Ella es como tía y como sobrina. Inclusive la señora Cata, porque la señora Cata va a recibir una gran lección, porque efectivamente se atasca y se atasca de comida. Y bueno, va a pasar una consecuencia allí con ella, que no diremos. Pero, básicamente, es como, justamente, es un aprendizaje con respecto de eso. Vamos a saludar al público, a ver qué nos dicen. ¿Puedes poner los saludos, por favor, Edwin? Dice, hola, muy buenas tardes, como siempre, saludos para todos ustedes. Josefina, esperando tus intereses bonitas de entrevistas. A ver, buenas tardes, saludos. Saludos, Jonathan. Saludos, Aidee. Saludos, Gloria. Amigo, como siempre, aquí andamos a pie para disfrutar de mejores entrevistas. Jorge Ávila. Saludos, Jorge. Marco Yán, saber pedir un gran compromiso. Exacto. Saber pedir es un gran compromiso. Hola, buenas tardes, Jonathan. Aquí yo en tu maravilla entrevista. Sí, cierto, un compromiso que a veces no lo tenemos. Súper programa. Saludos a tus entrevistas. Saludos a saludar. Fabián, muchas gracias. Estuvo súper el concierto. Son track, claro. Muchas gracias. Qué bueno que fuiste. Estamos, sí, lo que dice es cierto, un compromiso. Es un compromiso el que tener. De realmente, cuando ya lo tengas, saber lo que estás adquiriendo. Y el aprendizaje, ¿no? Porque uno dice, ay, muchas veces, ay, que me llegue el adgenio, la lámpara, o que me llegue tal cosa. Y cuando sucede, realmente es una responsabilidad el pedir. Es una gran responsabilidad porque uno de repente, pues, se puede cegar en esto, se puede quedar ahí. Es que, fíjate, lo que dices es cierto, es decir, yo quise tener una casa grande, pero realmente la casa, cuando la tengas, vas a tener para mantenerla. Vas a tener, o sea, vas a tener para pagar todo lo que se necesita. Y si la tienes, o sea, oye, pues, si yo quiero un teatro, y ya que lo tienes, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vas a pagar el mantenimiento. Pues, para, y bueno, ¿y qué sucede cuando tenemos, hay muchas, muchas, bueno, muchas cuestiones mágicas que nos suceden en la vida, ¿no? Claro. Que valoramos. Entonces, cuando lo tenemos es justo también valorar eso que sí, que se tiene para poder ir generando. Sí, es como un barril sin fondo a veces nuestro deseo, ¿no? Sí. Porque en lugar de ver lo que realmente, o sea, ya te dieron, ok, velo, ¿no? Obsérvalo. No, quiero más, quiero más, quiero más. Y es, y es terrible, es insaciable, ¿no? Es un poco así la señora Cata. Una cosa que quiero decir que, que está muy bien del montaje que está dirigiendo Liliana, es que tiene canciones y bailes también. Ah, musical. Entonces, es este, es mágico, mico, 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 literal. Oye, aparte en un lugar hermoso, el Foro Shakespeare, que es en Zamora número 9, estrenamos este domingo, ¿verdad? Estrenamos este domingo en el Espacio Urgente 2, sábado, digo, perdón, domingo 19 de marzo, vamos a estar hasta el 21 de mayo a las 12 del día. Diez funciones. Diez funciones. Diez funciones. Diez funciones del día. Sí. Sí, además estamos de manteles largos porque el 21 de marzo la compañía de Periódico Teatro celebramos nuestros 26 años como compañía independiente. Entonces, estamos muy contentos porque, pues, creo que con esta gran obra, porque es un gran trabajo en equipo de todos, estamos conmemorando este aniversario. Y es que también, obviamente, quiero recalcar que la compañía, fíjate, me ha tocado entrevistarte y haces de todo tipo de teatro, infantil, drama, comedia, o sea, no están encasillados en un solo y eso es muy gratificante que una compañía, porque hay muchos compañías que, ah, pues, podemos poner comedia, somos de comedia y ya, entonces, encasillan ahí y ustedes como que tienen esa gama y sobre todo diversifican, ¿no? Pueden llegar a un público infantil como pueden llegar a un público adulto y eso, este, la compañía lo tiene, pues, obviamente, cimentado, ¿no? Que el teatro es para todos. Exacto. Entonces, para todos, ahora te están haciendo infantil, ahora te hay que disfrutar del infantil. Sí, entonces, para todos, el objetivo para nosotros es que el público venga a ver nuestro teatro, cada obra que hacemos, nosotros también como actores, lo que estamos dirigiendo, luego actuando, también hacemos muchas preguntas, porque lo más importante es que la gente se lleve, salga con muchas preguntas también y con una sonrisa también, con un aprendizaje, con un mensaje, porque sus obras ustedes tienen mensaje, entonces, esta es una obra con un mensaje que a todos nos va a caer el 20, realmente lo queremos o lo necesitamos, ¿no? Exacto. Les agradezco mucho, digan sus redes sociales, por favor, y que el público no se lo pierda. Síganos en Aperi en Teatro, por favor, en Facebook como Aperi en Teatro, Instagram como Aperi en Teatro AC, para que conozcan todas, este, pues, nuestra cartelera, porque también tenemos actividades en nuestro foro Fernando Martínez Monro y de Aperi en Teatro, seguimos con la temporada de Memoria en el Zoológico, y, bueno, y agotá con el Molino Mágico en el foro Shakespeare, para que, pues, conozcan todo lo que tenemos. Por supuesto, yo les agradezco mucho. Sí, también tenemos la página del Molino Mágico en Facebook. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo Molino Mágico? Sí, el Molino Mágico. El Molino Mágico, para que el público, ahí sepa, mira, ahí está el cartel, muy lindo, y, por supuesto, ahí están todos Abigail, Samantha, Esteban, que tú eres Doña Cata, Sí, Doña Cata, sí. Doña Cata, y Abigail, y Viriana Montagudo. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. En tu casa los felicito. Gracias. Y, bueno, pues. Gracias.